aquí comienza la noticia de la hora y ecuador mucho cuidado con lo que está ocurriendo hay hackers que están utilizando tu fotografía están utilizando no tu número saca un número internacional que es fácil conseguirlo en eeuu se venden números internacionales lo que quiera por solteras y ahí por último los números gratis con whatsapp entonces han cogido que creo que son los fiches han cogido y le han enviado mensajes a gente de parte de eduardo franco es un abogado editorialista nuestro es un hombre que trabaja mucho en ese sentido y miren ustedes lo que ocurre se está pidiendo una alerta de seguridad lo está pidiendo precisamente él que desmiente el uso de números de celulares falsos no eduardo franco el reconocido defensor de derechos humanos líder político emitió una alerta máxima a través de sus redes sociales especialmente en su cuenta x advirtiendo sobre el uso fraudulento de dos líneas de números celulares están siendo atribuidas falsamente a su persona así lo han hecho conmigo lo han hecho con gente que yo conozco con gente que está en la opinión pública franco cuya trayectoria en la defensa de derechos humanos la política es ampliamente conocida ha aclarado que su único número de contacto es y ya lo dimos el cual ha utilizado por muchos años y ese de dominio público la alerta surge como una medida preventiva para evitar que la ciudadanía sea engañada por individuos inescrupulosos que buscan cometer actos delictivos utilizando su identidad y miren ustedes que aquí precisamente tenemos vamos a mirar ahí ustedes pueden ver y observar lo que hace el doctor franco alerta máxima estas dos líneas de número telefónico no son míos dice no son números celulares no son se están siendo utilizadas por gente inescrupulosas para cometer actos delictivos el único número es conocido por todos y está en las redes sociales y lo uso desde hace muchos años no se dejen sorprender por esos números ni por otros que pudieran aparecer con mi fotografía sacada en mis redes sociales por delincuentes entonces ahí vamos a ver miren ustedes ahí está el número más 57 a 57 creo que es un número colombiano o es argentino cuando el tiempo con eduardo pebi qué alegría saludarte cómo estás espero te encuentres muy bien hola mi eduardo es decir buscan los contactos para comenzar a hacer ese tipo de cosas una cuestión terrible ecuatoriana una cuestión muy difícil así es que hay que tener mucho cuidado con eso vean aquí y ahí está si ven el número aparece exactamente no está el whatsapp está todo es el más uno eeuu 206 886 a los 348 eduardo franco loco no este número no pertenece al doctor eduardo está cifrado hasta cifrado por eso te digo todo así es que hay que comenzar esto hay que ser muy cautos ecuatorianos a trabajar en el sentido de que si tú ves un número que no es nacional que es internacional y que te está escribiendo podría ser fícil podría ser falso podría robarte información podrían estar utilizando para que tú deposites dinero eso le pasó a un amigo lo llamaron y le dijeron que fue hola cómo estás y tú ves el número sí que formando cómo vas hoy ayúdame que estoy con un problema necesito que me deposite 100 dólares ahorita ya te lo devuelvo yo estoy ahorita en eeuu estoy en el aeropuerto pero no sé qué pasó con mi tarjeta se me ha bloqueado no puedo sacar dinero hay allá hermano dame dame una cuenta para transferir y tú le transfieres le transfieres y te jodiste porque le transferiste a alguien que conoces que si tiene una cuenta pero que la también la sacó falseta va como ahorita en los bancos solamente te haces con con utilizan a un tercero aún ir y luego con esa tarjeta saca como ustedes conocen que eduardo ya les decía es un reconocido hombre público en su comunicado insta a la población a no dejarse sorprender por estos números falsos ni por otros que pudieran aparecer con su fotografía no entonces hay que estar pendientes este incidente pone de relieve la importancia de la verificación de la información y la necesidad de estar alerta ante posibles estafas que busquen aprovecharse de la reputación de figuras públicas para fines ilícitos la comunidad está llamada a reportar cualquier actividad sospechosa y a seguir las recomendaciones de seguridad para protegerse de posibles fraudes y engaños en el ámbito digital así que ya lo saben por favor a tener mucho cuidado con mucho cuidado con esto porque bien podríamos tener gravísimos problemas ecuatorianos y depositar el tema es que la gente a ver la gente tiene no no tiene educación digital y te llaman y tú ves la foto que fue richard cómo está a mí me pasó no un amigo que tengo en eeuu me llamó mis hermanos tengo un problema estoy llevando unas maletas para allá necesito que me apoyes qué pasa lo que pasa es que se me bloqueó la tarjeta y qué pasó y ya pues necesito que me deposite 100 dólares yo ahí te estoy llevando hasta un regalo y tú ves que tu amigo este más un regalo pero verifica para la foto todo no verifica con ese número y verifica al número anterior de tu amigo que fue compadre tú me estás llamando para no yo no te he llamado entonces qué está significando que te están estafando fischer estafas no des link a un correo desconocido que te que te dice ahora por ejemplo están haciendo lo siguiente los fischer o los o los roba de documentación en línea qué hacen ellos te mandan un correo ya les voy a demostrar cómo se manda un correo un correo falso no porque hay hay generadores de correos falsos se manda un correo y te dicen este facebook punto ni sé cuánto está ya has visto que tú tienes cualquier cantidad de movimiento en tu red que probablemente estés hasta monetizando etcétera entonces te ponen allí en su monetización está por terminar porque usted ha incurrido en un error de políticas de fe guau tú dices chúzale pero cuál es el vídeo mira el vídeo en el siguiente link tú le das clic y ese momento entraron a tu computador a tus cuentas te vaciaron la caja te vaciaron todo porque le diste acceso o sea tú le das clic a ese link y le das acceso a todo así es que a tener cuidado miren que el doctor franco ha tenido la valentía de denunciar esto si todos denunciáramos esos delitos esos ciber delitos los pararán mucho cuidado con eso ecuatorianos así es que a estar pendiente por favor no te olvides de suscribirte y darle like gracias